¡Hola amigos de NB! Soy Ed Fonseca, técnica máster de Perfect Nail. Hoy les vengo a presentar un diseño de primavera muy colorido. Espero que les guste. Con nuestra uña ya preparada, vamos a comenzar con nuestro diseño. Aquí elaboramos una mezcla. Vamos a aplicar nuestro acrílico en el área de la sonrisa. Aquí hicimos una mezcla con cola de sirena mini. Con glitter rosa y azul turquesa. Y vamos a terminar nuestra sonrisa en forma diagonal. Tomamos una perla de acrílico y la delineamos. ¡Vamos! 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 Ahora vamos a seguir aplicando el acrílico hasta nuestro largo, que es un 4. Ahora tomamos una perla de acrílico cristal y la aplicamos en la zona de tensión. de la uña. De la uña. Aplicamos otra perla. Aplicamos una perla de acrílico en el área de la cutícula. Con nuestra lima 150x150 limamos laterales. Abramos punta. sellamos la cutícula. Y damos una perla de acrílico en el área de acrílico en el área de la caja. con acrílico transparente vamos a aplicar un cristal de número 10 tornasol ahora con acrílico amarillo tomamos una perla para empezar a formar nuestra flor con la punta del pincel le damos dando forma a nuestro peta no 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 Aplicamos otra vez. Otro pétalo. Ahora tomamos acrílico transparente y aplicamos otro cristal tornasol del número 10. Ahora con acrílico naranja neón. Vamos a aplicar otro pétalo alrededor de nuestro cristal. Llamamos otra perla. 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 Y ahora le damos brillo a nuestra uña con nuestro finish gel. Y curamos la lámpara durante 3 minutos. Hemos terminado este diseño, espero que haya sido de su agrado. Nos vemos para la próxima.